Atención, el siguiente experimento busca seriedad y rigor absoluto. Por favor, como sujeto del experimento, deberá aguantar como pueda las siguientes imágenes. No aparte la mirada, concéntrese, no se asuste ni se altere ante lo que se le mostrará a continuación. ¿Listo? Allá vamos. Admítelo. Aunque sea un poquito te has reído. Aunque sea la esquinita del labio la has subido un poquito. Y no te has dado ni cuenta. Pero no te sientas culpable. La risa es un desestresante natural. Alivia tensiones y produce endorfinas. Las primeras sonrisas están presentes en todos los humanos pocas semanas después de nacer. Incluso en bebés sordos. Y es una habilidad que compartimos con otros animales. Es un lenguaje universal que expresa alegría e hilaridad. Es natural por ello que sea tan contagiosa e inevitable. Por ello, tiene mucho mérito. Pero más mérito tiene que te hagan reír. Y eso sí que es Serious Business. El humor es una cosa muy seria. Y para hablar sobre él, qué menos que contar con alguien que lo ha hecho parte de su esencia. Tengo conmigo a Zorman que nos contará desde su perspectiva algunas cosillas del humor y nos acompañará durante todo este camino recorriendo este vastísimo mundo del humor. Me he perdido el humor, pero bueno, también tengo mi punto de vista sobre el tema. Y nada, para quien no me conozca a Zorman, hago contenido en internet, concretamente y principalmente en la plataforma de YouTube. Suelo hacer parodias y críticas sobre tribus urbanos, sobre cosas de la sociedad en general. Ya no me enfoco solamente en una cosa. Y bueno, a ver qué tienes para preguntarme, señor. Empecemos por el principio. ¿Qué es el humor? Una pregunta bastante ambigua, pero interesante. A ver, para mí el humor es una compleja forma de inteligencia. Que puede servir tanto como instrumento de mero entretenimiento, o en otros casos también puede servir como un arma. Un arma bastante potente. Y bajo mi opinión personal, especialmente el humor irónico, es el máximo exponente de la inteligencia humana. Pero solo bajo mi punto de vista. No tengo la verdad absoluta en nada de lo que voy a comentar ahora. Podemos definir el humor como una respuesta emocional de hilaridad dentro de un contexto social, provocada por la percepción de la incongruencia lúdica, que se expresa por medio de la sonrisa y la risa. Ya hemos hablado de la respuesta emocional, es lo más fácil de reconocer. Pero de la percepción de incongruencia, ¿eso qué es? Cuando comienza un chiste, automáticamente activas un esquema. Que no es más que un conjunto de ideas que te sirve de guión para guiarte y predecir lo que va a pasar. Pero cuando el chiste llega a su clímax, te habrá roto todos los esquemas, puesto que la historia no ha terminado como pensabas, creando así una incongruencia. Y a estas alturas tendrás que encajar otro esquema para que todo cuadre. El hecho de encontrar otro esquema que cuadre en esa historia que cuenta el chiste, es lo que normalmente llamamos entender el chiste. Según la teoría de la excitación, que es una de las cinco teorías sobre el humor que vamos a ver durante todo este recorrido, hay una excitación provocada por esa tensión que provoca la incongruencia del chiste. Y esa tensión se salva al encajar otro esquema diferente. Y de ahí viene la risa, porque la risa se convierte en un canalizador de esa tensión. Y también nos provoca la satisfacción de haber entendido el chiste con otro esquema diferente. Andoni, ¿tú quieres en las tardes, en tu casa? ¿Sago la tarea? ¿O saco pasea el ganso? ¡Ay, Andoni! ¡Qué asco! ¿Tienes que saber? ¿Tienes un ganso? Y ahí está también el arte del chiste, de encontrar incongruencias hilarantes y sorprendentes. Se encuentran dos amigas y una le dice a la otra, digo, caramba, Rosario, de uno sabía que tenías trilizos. De uno, si no son trilizos, es que es un niño muy nervioso, ¿sabes? Lo que acabo de explicar es ese principal mecanismo psicológico que tenemos para procesar el humor. Pero para perfeccionar ese aparato cognitivo necesitamos de nuestro sentido del humor. Bueno, pues para mí el sentido del humor es la capacidad que tiene una persona para entender un chiste como tal. Es algo bastante complejo, básicamente porque depende de muchos factores, como por ejemplo puede ser el factor del estado emocional. Después también está el factor de la seguridad en ti mismo. Una persona segura de sí misma no necesita demostrar a nadie y de un chiste defensivo, vaya a quien vaya dirigido, y solo aprecia si ha sido divertido tanto el contenido como puede ser la ejecución del chiste. Si parece una definición fácil, pero en realidad no es para nada sencilla. Podemos considerar el humor como una cualidad de nuestra personalidad, como podría ser nuestra capacidad de relación social o la inteligencia. De hecho, el humor se relaciona mucho con la inteligencia, así como con la capacidad crítica y la curiosidad, cualidades que ya de por sí son muy atractivas. Y en cuanto al último elemento de la definición, que es el contexto social, el humor nace en sociedad con una función muy específica, crear cohesión. Bueno, sirve para... para... el humor es una de las cosas que más valoro en las personas, en el ser humano en general. Puede servir tanto para desestrizarse, tanto como arma, como escudo también, un sinfín de usos. Yo personalmente creo que si no fuese por el humor y ser tan amanía y demás, creo que no hubiese durado mucho en esta vida, ¿no? Porque lo uso muchísimo. Para que haya humor debe de haber un contexto social, como definíamos antes. Además, el humor es funcional, y estas son las funciones sociales que cumple. Puede ser una forma de evitar situaciones socialmente amenazadoras, y ser una buena táctica para protegernos de nosotros mismos o de otros. Se usa para sondear actitudes y opiniones sobre diversos temas políticos o religiosos. Militantes y militantas, votantes y votantes. Porque lo importante o importante es que dejemos constancia y constancio. Puede promover el ataque a personas con estatus de vacas sagradas, y rebelarse contra las normas sociales. Es una forma de comunicar reglas implícitas, especialmente cuando se usa la ironía y el sarcasmo en los grupos sociales, o se ridiculiza a otros como una forma de aclarar qué se considera aceptable dentro de un grupo. Como este, millones de jóvenes día a día no saben interpretar las señales, y sin proponérselo, terminan cayendo en... La zona del amigo. Refuerza el estatus y la jerarquía en un grupo, ya que las personas con más estatus recurren al humor para afianzar su poder e influencia sobre los otros. Y el humor es una forma de obtener aprobación y aceptación de los otros. Es una forma de reforzar los lazos sociales y de dar identidad a un grupo, ya que las personas que pertenecen al grupo tienden a reírse de las mismas cosas y a identificarse con el mismo tipo de situaciones graciosas. Pues muy bien, ya hemos hecho un primer encuadre de esa dimensión psicológica del humor, y su función emocional y sus funciones sociales. Pero nos queda por mencionar cuál es la realidad del humor actualmente. Y ahora os digo que nos vamos a poner serios de verdad. Vamos a cerrar la alambrada y vamos a ver cuáles son los límites reales del humor. Relacionamos habitualmente el humor con lo liviano, con lo poco trascendental y por ello, poco serio. La risa fácil para la mayoría de las veces. Vaya, el humor no debe de tomarse en serio. Pero eso no es así. El humor permite poner en duda la seriedad de las cosas. Pero eso no es ausencia de seriedad. El humor es una cosa muy seria. En el siguiente vídeo hablaremos de la seriedad del humor casi sin hacer humor. Hombre, no lo toméis tan en serio. Verá, algún gag vamos a meter. Así que os animo a que nos acompañéis en el siguiente vídeo, donde vamos a entender el humor como un instrumento de poder. Veremos cómo entendemos o dejamos de entender los chistes. Veremos dónde está el límite entre lo que es humor y dónde empieza la ofensa. Y el humor como cura. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo y también las tarjetitas del final. Gracias por vuestra atención y nos veremos ahora mismito.